El tiroteo ya había comenzado en la escuela Marjorie Stoneman y las autoridades respondieron sin saber que estarían involucrados en una de las peores masacres escolares de Florida. Este mapa muestra la trayectoria del sospechoso que estaba dentro del edificio 12, yendo salón por salón disparando sin piedad contra estudiantes y maestros. 11 minutos después del primer disparo fue que entró el primer policía a la escuela. El agente asignado a la escuela, Scott Peterson, está bajo investigación porque nunca entró al edificio, y según esta imagen se quedó escondido. Mientras según la conversación en el radio, otros agentes intentaban identificar al agresor. El pistolero Nicolás Cruz está detenido e intentó declararse culpable a cambio de evadir la pena de muerte, pero la fiscalía no estuvo de acuerdo. Ahora está en medio de un caso que podría llevarlo a la pena capital, pero nuevos detalles de su madre biológica, Brenda Woodward, podrían cambiar su destino. Y es que cuando ella estaba embarazada usaba drogas como cocaína y alcohol. Eso pudiera llevar a que por lo menos uno de los jurados vote que no a la pena de muerte. O por compasión, o porque vea que hay una circunstancia mitigante, que es el abuso de las drogas por la madre, que le estaba básicamente dando las drogas a él a través del cordón umbilical. La hermana biológica del acusado tiene también conductas criminales y fue arrestada. Ahora, por otro lado, la comisión a cargo de la investigación de los agentes quiere entrevistar a Peterson, quien podría enfrentar cargos por negligencia profesional. Nosotros aquí en Primer Impacto intentamos comunicarnos con él, pero no obtuvimos respuesta. Gracias. 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 Gracias.